Hola amigos, bienvenidos a todos a estas entrevistas de Yo Cambio el Mundo. Hoy tenemos un privilegio absoluto, está con nosotros una persona excepcional, una gran mujer, que es consejera de Estado, presidenta del Consejo General de Abogacía Española, presidenta de la Unión Profesional, la excelentísima señora doña Victoria Ortega, aunque sé que lo de excelentísima no es algo que le guste, que te guste, que te digan bienvenida, muchísimas gracias por este tiempo que nos estás concediendo. Sí, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a vosotros, muy buenas tardes, estoy encantada de poder estar aquí en nombre de Unión Profesional y para explicar un poco lo que significa y por lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Nosotros proponemos, nuestra propuesta es el cambio social a través del cambio individual. Quería preguntarte qué capacidad tiene la justicia, qué responsabilidad individual y colectiva tiene la abogacía y las otras profesiones colegiadas para generar ese cambio, para ser agentes de cambio. Bueno, yo creo que tenemos un papel fundamental, podría hablar de la abogacía, pero prefiero hablar de lo que es el conjunto de las profesiones, ¿no? Entonces, cada una de las profesiones, las que pueden ser más conocidas, más habituales, las que la ciudadanía, digamos, utiliza una forma más común. Como las que pueden ser menos conocidas, nos movemos por una serie de criterios que me parece que son fundamentales para efectuar un cambio posteriormente social. Nos movemos, por ejemplo, por unos criterios de una formación en excelencia, fundamental de cada uno de los profesionales, por un control deontológico, que es fundamental y que nos distingue, además, de otro grupo de asociaciones, en los colegios profesionales, de cualquier tipo de profesiones, pues tenemos unas normas deontológicas y unos criterios disciplinarios en los cuales se controla la actuación del profesional. Nos movemos por unos criterios, en este momento se está luchando mucho, de igualdad, de igualdad de género, son toda una serie de factores que sin duda al final pueden hacer un mundo más justo y pueden hacer un mundo mejor. Entonces, en la medida que cada uno los profesionales, que luego integramos unos colegios profesionales o que estamos en unos órganos de gobierno, todo esto lo tenemos interiorizado, sin duda somos entonces capaces de transmitirlo a la sociedad. Y en ese transmitir a la sociedad tanta gente, porque estamos hablando de mucha gente, tenemos una pequeña capacidad de mejorar el voto. Cierto es. Yo sé que tú eres muy partidaria y que consideras importantísimo a la hora de llegar a consensos, la unión, el compromiso y el diálogo. Yo creo, no sé tú qué opinas, que estamos en un momento de cambio, un momento en el que necesitamos generar consensos. ¿Crees que las fuerzas políticas y sociales están en disposición de realizar estos cambios a través de esos principios, de esos valores, para poder mejorar las necesidades y atender a las demandas de la ciudadanía y al interés común, que es al final el objetivo de los cambios necesarios? Yo creo que en este momento las fuerzas políticas, lo que son las fuerzas parlamentarias, tienen una composición que en definitiva refleja lo que hemos elegido la ciudadanía. Hemos optado, hemos tenido la posibilidad de hacer unas elecciones y hay lo que hay. Bien, eso es lo que hemos querido. Entonces, vienen obligadas, como probablemente venimos el resto de sectores sociales, a hablar, a dialogar, a acceder unos, a acceder otros, a conseguir unas fórmulas de acuerdo. Entonces, puede ser un momento ideal para llegar a gran número de acuerdos que por haber exigido mucha renuncia y haber exigido mucha concesión, sean muy duraderos, porque nos hemos puesto todos de acuerdo. Y entonces, no ha sido una cosa impuesta, sino que al vernos puestos de acuerdo, pueden perdurar en el tiempo. Bien, esto es lo que la configuración política parlamentaria lleva consigo. Tienen que saber hacerlo. Tienen que saber hacerlo, pero tampoco vamos a trasladar todas las responsabilidades a otros. Los demás también tenemos que saber hacerlo donde estamos. En las pequeñas parcelas que podemos tener en cada momento, también tenemos que ser capaces de llegar a este consenso a base del diálogo, de ver que no tenemos la razón en todo, de ver que el otro también tiene alguna idea que es positiva y que se puede conciliar con la nuestra. Es un momento idóneo para hacerlo, pero tenemos que saber hacerlo. Pero tenemos sobre todo lo que digo, no trasladar toda la responsabilidad, sino asumir la nuestra. También si cada uno asume la nuestra, esto funciona seguro. Es un compromiso social individual. Claro, es un compromiso social en querer que la sociedad mejore, que sea de otra forma, que esto sea mucho más habitable para todos. Te quería preguntar, tenemos un momento de globalización, internet, la ciberdelincuencia que va por delante de la legislación e incluso de los conocimientos, pero sin embargo tenemos una legislación mercantil, penal, civil, procesal del siglo XIX. ¿Crees que es perentorio ya? Absolutamente, es absolutamente necesario. Tenemos concretamente toda la parte procesal y la parte procesal penal, una ley de enjuiciamiento criminal que data, no del siglo pasado, sino del anterior. Entonces tiene unas estructuras muy válidas, porque se ve el tiempo que han durado para en su momento, pero que ya no se adaptan a la realidad que estamos viviendo. Es que ya no se adaptan. Eso es así, la misma legislación mercantil que mencionabas. Es que ya el mundo funciona por unas estructuras distintas. Entonces se tiene que adaptar la legislación. Es que la sociedad ha ido muy por delante. Y no podemos estar aplicando estructuras antiguas en una realidad absolutamente variable. Entonces esto es absolutamente imprescindible, que esta modificación avance, se ponga de acuerdo. No podemos estar hablando, pongo un ejemplo. El tema de la investigación penal atribuida al Ministerio Fiscal. Este es un tema, yo no sé el tiempo que íbamos hablando de ello, que parecía que todos estábamos de acuerdo y que en un momento determinado hemos estado todos de acuerdo en un modelo. Pero por unas cosas o por otras no se ha avanzado. Entonces, no puede ser, no puede ser. Venimos obligados todos a ponernos de acuerdo en unos mínimos. Yo creo, además, no sé si piensas que no solamente es una necesidad de un cambio legislativo para afrontar las situaciones, sino incluso también para que sea más eficaz, para que haya más eficiencia en la Administración de Justicia. Y bueno, entiendo también que para otras profesiones liberales también es necesario ese tipo de cambios para adaptarnos a la situación y a que seamos más eficientes en nuestras profesiones. Sí. ¿Qué pasa? Que la Administración de Justicia, claro, al final afecta al resto, a las profesiones, porque cualquier tipo de conflicto acaba en lo que es la Administración de Justicia. Necesita estructuras mucho más eficaces, mucho más eficientes que pasan por una transformación tecnológica, una transformación tecnológica que la tenemos que pensar sobre la existencia de una dotación económica, una aportación económica, porque si no, no funciona. Entonces, la Administración de Justicia tiene que acompasar el avance tecnológico que tienen el resto del funcionamiento social y que tienen el resto de las administraciones. La Administración de Hacienda funciona tecnológicamente muy bien, todos lo sabemos, pero funciona igualmente algo que a todos nos beneficia obviamente como sanidad también. Entonces, por alguna circunstancia, que bueno, sería complejo entrar en ellas por muchas circunstancias, justicia en un momento determinado tiene una problemática que está costando y tenemos que llegar a ello. Y eso no solo afecta al mundo jurídico, afecta a la sociedad en general y afecta a las profesiones en general, como funcione lo que es la Administración de Justicia. ¿Crees que desde las distintas profesiones colegiadas, los colegios deben promover una concienciación de los colegiados en cuanto a responder a las necesidades de la ciudadanía, estar al servicio de la ciudadanía, o su objetivo es simplemente responder a los profesionales y a las necesidades de los mismos? No, yo creo que es doble. Y los compañeros y compañeras son absolutamente conscientes de ello. Quiero decir, el colegio profesional tiene efectivamente una función de servicio al propio colegiado o colegiado como es normal. Y entonces, le facilita pues gran número de servicios que van directamente orientados a ello. Pero todos estos servicios, en última instancia, en quien redundan es en la ciudadanía. Y es así, pongo un ejemplo. Estamos hablando de que los colegios profesionales ejercen la función disciplinaria y el control deontológico. Eso está en función de la ciudadanía, para que se sepa que su profesional, sea de la profesión que sea, cumple unas normas deontológicas que se han impuesto. Entonces, esa prestación que hace el colegio la hace para la ciudadanía. No la hace para el propio colegiado, sino lo hace para terceros. Es verdad que al colegiado la legitima, frente a la sociedad, saber que tiene ese control deontológico. Pero, en última instancia, está hecho para el propio ciudadano y ciudadana. Está hecho así. Eso te iba a hablar yo de los códigos deontológicos. Bueno, es evidente que estás completamente a favor. Yo pienso que también es imprescindible, por lo que tú decías. Pero sí es cierto que hay determinadas profesiones que tienen unos sistemas de autorregulación personal. ¿Qué opinas tú de estos sistemas? El sistema deontológico que han llevado las profesiones ha ido evolucionando. Es verdad que de unas normas elementales y más cercanas a las normas de cortesía, simplemente, incluso a una especie de corporativismo, entendido mal, como limitaciones de publicidad y demás, pero de ahí se ha avanzado absolutamente a controlar, efectivamente, lo que es una conducta en su propia actuación, frente al ciudadano que es su cliente. Entonces, si ha salido de ese entorno, centrado en la profesión, al exterior. ¿Por qué digo esto? Pues estos códigos deontológicos, de estar configurados exclusivamente dentro de la profesión y por una serie de profesionales, en la actualidad, los que se están actualizando, es escuchando a la sociedad. Entonces, se ha llamado para saber cómo se debían configurar a organizaciones de consumidores y usuarios, para ver lo que esperaban de una profesión determinada. Se les ha escuchado, se ha salido a la sociedad y, de esta forma, se están configurando los códigos deontológicos nuevos. Yo creo que eso tiene mucha importancia, que no sigamos en lo que es nuestra propia configuración de la profesión, sino lo que se espera de nosotros por parte de los que son los usuarios, en cada caso de la profesión. Un control de buenas praxis y ajustado a unos valores. Claro, buenas prácticas en todas las actuaciones que se van llevando a cabo. ¿Qué valores crees que son fundamentales dentro de los colegios, de la praxis de cada uno de los profesionales? Bueno, pues lo son la exigencia, como hablamos de las formaciones, la exigencia de la deontología, la lucha por la independencia, lo depende de cada una de las profesiones. En la nuestra es, cuando digo en la nuestra me refiero a la abogacía, la confidencialidad, el deber de secreto, lo es la independencia frente a quien decide, frente a quien defienda, lo es la igualdad, hoy en día lo es la lucha y el tratamiento por la igualdad. Los que son los principios básicos que en cada momento rigen la sociedad, no dejamos de ser una parte de la sociedad que trabaja para la sociedad, lógicamente. Se mueve por los mismos principios, por los mismos ideales y trabaja para las mismas aspiraciones. Yo te quería preguntar sobre una serie de cuestiones que decíamos que nosotros lo que la idea es cambiar el mundo. ¿Crees que podemos cambiar el mundo sin defender los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la consecución de las ODS? No, vamos a ver, cuando uno prescinde del resto del mundo lo que puede cambiar es su vida, para mejor o para peor, pero cambia su vida propia, a vivir un poco mejor igual lo consigue, un poco peor. Pero lo que es la humanidad, cambiar este mundo, lo que es la aspiración a dejar un mundo un poquitín mejor del que encontramos cuando llegamos, o por lo menos no dejarle peor, ese no se puede hacer al margen de los ámbitos que has tocado. Uno no puede encontrar un mundo mejor si se limita a sí mismo y prescinde de todos los demás, si prescinde de lo que es la base de la convivencia y si prescinde de lo que es la base del planeta, de lo que es el clima, de lo que es la supervivencia básica, la alimentación, la cultura, la educación, esa distribuida, insisto, haremos quizá una vida mejor para un individuo concreto, nunca para la humanidad. ¿Debemos trabajar para erradicar las desigualdades, la exclusión, la intolerancia, la violencia? Trabajamos, trabajamos a diario, con más o menos éxito. Hay temporadas que en ese sentido pues da bajón, son un poco deprimentes en el tema que hablas de la violencia, concretamente la violencia machista, pues hombre, llevamos una temporada como para estar poco animados con el trabajo que se ha llevado a cabo, lo cual más que decaer, lo que nos debe llevar es analizar por qué lo que se está haciendo no está funcionando, porque es obvio que no está funcionando bien, que debemos hacerlos un hecho, lo estamos haciendo, insisto, que unas veces con más éxito que otras, lo cual no va a impedir que lo sigamos haciendo. Habrá que analizar en qué nos estamos equivocando, qué no estamos haciendo bien, qué se puede mejorar, todo esto lo analizamos, pero hay que seguir ahí, y seguiremos. Sin duda, seguiremos, y sin duda lo conseguiremos también. Siempre es importante dejar un mensaje positivo. Estamos en un momento, como tú decías, que hay una cierta alarma social, no solamente por la violencia, sino por sentencias que están surgiendo, y que parece que no se adapta mucho a la idea de justicia que tiene la ciudadanía, con independencia de lo que establezca la ley. En ese sentido, crees que, y tú estás en ello, crees que el simple cambio legislativo es suficiente, o es necesaria muchas más clases de tratación de educación para los jueces, para los profesionales que intervienen en la aplicación de la justicia, o en ese trabajo coral que es... Sí, hay muchas cosas. Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que no nos tiene por qué dar temor que la ciudadanía opine, opina, opina resoluciones, opina tal, bien, opina. Y dice lo que siente desde ahí, y en los casos de los que estás hablando, que ha habido luego una reflexión sobre que probablemente habría que cambiar cosas. Y en eso se está, respetando absolutamente la independencia de los tribunales, que yo la respeto absolutamente, y además tengo un íntimo convencimiento de que se actúa con verdadera independencia. Eso sí lo quiero decir, pero, bueno, hay que adaptar la legislación a la que es la realidad social que evoluciona, que es que no tiene nada que ver de cuando tenemos la redacción de los textos legales a lo que es en la actualidad, entonces hay que adaptarle, y todo eso se hará. Pero también es verdad que luego hay actitudes que solo cambian por educación, formación, por cultura, y solo cambian así, cambian solo a golpe de ley. Dicho eso, dicho eso, y que es una labor de tiempo, una labor de formación, también es verdad que la normativa debe ayudar. Quiero decir, y ahora ya hablando, no en el ámbito de violencia, pero sí hablando en el ámbito de igualdad. Tenemos uno de los textos normativos más avanzados de Europa en cuanto a igualdad. La ley de 22 de marzo de 2007 es una legislación avanzadísima, pero no tiene carácter imperativo, no impone, sino simplemente recomienda. Entonces, quizá, en un momento determinado, junto a la cultura, necesitamos también un texto normativo que imponga determinadas formas de actuación. Quizá deba ir todo unido. No lo vamos a dejar en determinados ámbitos, como es la igualdad, todo al voluntarismo. Quizá haya cosas que haya que imponer. La educación es cierto que es imprescindible la educación, pero esto es una inversión a largo plazo. A largo plazo. ¿Qué pasa con el justiciable hoy? El que tiene hoy el problema, el que acude a la justicia, acude a la comisaría con un problema real, con un peligro real, y que es ya, no puede esperar. Por eso, por eso, por eso hay que actuar ya, también. Son necesarias las dos cosas para un funcionamiento ordinario, sin necesidad de imposiciones legislativas, vale efectivamente la formación. Y hemos avanzado muchísimo, porque hemos avanzado muchísimo. Ahora, lo que es para el problema cotidiano, hace falta también una normativa que resulte imperativa. Yo creo que eso es así. Y hace falta también, bueno, pues una reflexión, una reflexión sosegada, tranquila, porque todos estamos con voluntad de hacer las cosas, ¿no? Pero hace falta esta reflexión sosegada, tranquila, sobre, de las medidas que hemos adoptado, qué hemos hecho mal, o qué hemos hecho a medias, o qué hay que cambiar, para que se modifique la situación en la que nos encontramos. Se modifique, porque no podemos esperar más semanas a que esto cambie, a que este problema que estamos teniendo cambie. Es que hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya. El Fondo Económico Internacional decía, por ejemplo, que nos van a hacer falta cien años para que la igualdad sea una realidad. De verdad, de verdad, vamos a esperar cien años. No puede ser, si todos estamos de acuerdo, en que no guarda lógica, en que es contrario a cualquier derecho fundamental, en que es profundamente antidemocrática la desigualdad en la mitad de la población, vamos a esperar cien años. Entonces, hay que hacer un esfuerzo mayor. Yo no te quiero robar más tiempo, pero no quiero irme sin preguntarte algo que me gustaría que nos contestaras desde tu experiencia. ¿Qué características tiene que tener un buen liderazgo? ¿Cómo se debe ejercer? ¿Qué valores son los que deben preponderar? Yo creo que fundamentalmente creerte aquello que vas a defender. Tienes que creer, no hay quien en este tiempo en el cual no hay tanto medio para detectar las realidades, puedas estar defendiendo, liderando algo en lo que no crees. Entonces, necesitas, amiguitario, fundamentalmente creerlo. Y después, un compromiso serio en defenderlo. Y desde ahí se pueden hacer las cosas. Claro está que se pueden hacer porque cuentes con un equipo de gente, cuentes con gente que lo apoya y gente que pueda creer contigo en una serie de ideas que quieres liderar y que quieres mantener. ¿Liderado quizá colaborativo, transversal? Sí, y intentar hoy en día hacer una cuestión de un liderazgo individual, eso no tiene sentido, eso no se sujetan ni una semana. Hay que llevarlo a cabo en tu ámbito de actuación y luego efectivamente el ser capaz de ocupar determinados ámbitos, ser capaz de que el resto pueda participar en ello también. Porque estamos, como tú decías antes, en un mundo global. Entonces, hay que hacerlo, creo así, en cualquier caso. Pues yo quiero terminar con una frase que te he leído, no sé si la he cogido exactamente de Concepción Arenal, que dice que las cosas son imposibles mientras nos lo parecen. Claro, y como hoy creemos en todo lo que vamos a conseguir, pues son posibles. Son posibles, porque están dentro de nosotros. Claro, y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Victoria, muchísimas gracias, desde luego ha sido para nosotros un privilegio, Siento una privilegiada y esto ha sido un lujo poder hablar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Muchísimas gracias a todos. Os vemos en breve en las entrevistas de Yo Cambio el Mundo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.